Este miércoles tuvo su estreno el primer ejemplar de la última historia de Batman por parte del escritor Scott Snyder y el dibujante Greg Capullo, con la cual se despiden del personaje. Compuesta de tres números bimestrales en formato prestige bajo el sello Black Label, Batman, Last Night on Earth, se ambienta en un futuro posapocalíptico, donde los villanos han triunfado y la sociedad se ha liberado de cualquier código moral y ético. En él, Bruce Wayne se despierta en el asilo Arkham, joven, sano, pero él nunca fue Batman, y por si fuera poco, Alfred le dice que el hombre murciélago es producto de su esquizofrenia y que los villanos en realidad eran los enfermeros en su cabeza. En apenas 30 segundos, el tráiler nos muestra a Batman cargando la cabeza del Joker mientras atraviesa en un desierto. Unos pocos títulos nos ponen alertados de que esta vez, para salvar el futuro, el hombre murciélago deberá resolver un misterio de su pasado. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.